¿Huevos cocidos de colores? Así es y con todo y su sobrecito de sal. El color no cambia el sabor, sabe igual a un huevo normal. También los compro en Alemania, mi esposo, no sé si también los vendan aquí en Croacia. En México jamás había visto estos huevos, también los hay. Sí, sí, déjenme saber en los comentarios. No, 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 no. Hay más colores sólo que ya venían sólo tres en su flera y Yeshua se comió el azul, no pude grabarlo. En otro vídeo les mostraré más colores que son más intensos. ¡Gracias!